En el centro de Parras de la Fuente, se halla la famosa Plaza del Beso, construida en el siglo XVIII, que como su nombre lo indica, hace honor a este acto cariñoso entre las parejas. De este modo, se ha convertido en uno de los sitios preferidos de los enamorados para pasar una tarde romántica.